¡Suscríbete al canal! Se acabó la incertidumbre, ya lo sabemos. Parece que este equipo va a jugar con un 4-4-2 con Rombo. Esa es la variante, ¿no Paco? Sí, Manolo. Y en esta variante el media punta es uno de los protagonistas del sistema. Y se ubica detrás de los delanteros para hincharse a jugar y a dar pases. Entra en zona peligrosa. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Tocó el balón pero no ha podido controlarlo. Se abren las opciones para la contra. Ahí está el portero que sale y detiene la pelota. Es una decisión que tienes que tomar en una fracción de segundo. Esta vez ha acertado. Cada vez más cerca de la portería rival. Despeje de puño. ¿Cómo no? Pasa entre líneas para Cristiano. Ojo que el bicho puede picar. El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Y señala el córner. Centro despejado y pasa el peligro. Los italianos tienen toda la banda libre. Insigne. Chuta con peligro. ¡Qué bien Keylor Navarra! Vamos a ver si los entrenamientos han dado resultado. Y saben defender el saque de esquina. Balón dividido tras esa entrada. Cristiano con el cuero. Berratti. Berratti. Ahí puede haber una oportunidad. Pasó como Pedro por su... El centro no supone ningún contratiempo para el meta. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Marco Berratti. ¡Immóvil! Y no ha podido batir al portero. ¡Qué gran parada! Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. Y se lanza el ataque desde la banda. El balón queda suelto después de esa entrada. Veamos porque el árbitro ha parado el juego. ¡Carvajal! Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Se sabía bien la teoría, pero ha fallado en la práctica. Es decir, a septiembre. Cristiano Ronaldo. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Gran pase. Talento puro de Isco. Una oportunidad de lujo para Gareth Bale. El pase es interc... ¡Isco, Isco, Isco! ¡Isco! 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 Ese balón es para él. Desde ahí podría incluso tirar. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Disco. Sí, la Chubas adelanta. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Este equipo ya se ve subiendo por la copa de la EAC Pero que nadie se ve Intenta el disparo ¡Qué bien Keylor Nava! Sale la pelota, saque de esquina El Madrid sacará desde el lateral ¡Tony Kroos! ¡Carvajal! ¡Ojito que entra en juego Gareth Bale en la zona peligrosa! ¡Y el portero la envía a zona de nadie! Pelota para Berrosi La jugada lleva peligro Berratti El árbitro no quiere parar el juego ¡Qué bien la remata el balón! Bale Isco Chuta el bicho La jugada acaba pronto y toca volver a presionar ¡Qué bien! ¡Qué bien se ha cruzado! Cristiano Ronaldo Está en disposición de disparo Berratti Berratti Sigan, sigan Dice el árbitro Cuando se pare el juego Veremos que pita El pase no le sale como esperaba Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible ¡Cross! El expreso de Gareth Bale El balón queda suelto Tras esa entrada ¡Cross! Kielini le entra Vamos a tener dos minutos de descuento Dos minutos A mí me parece poco Pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas ¡Modre! ¡Modre filtra! ¡Atentos a la ejecución de Cristiano! ¡Gol! 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 Eso es lo que yo llamo ¡Un gol! Escucha González Escucha que la afición está disfrutando de lo lindo Otro gol y otro pasito más Para levantar el... Trofeo La EACA Hoy están finalizando con gran eficacia los ataques. El rival no puede pararlos. Segundo gol que marca esta noche. Cuidadito porque está que se sale. Bueno, pues ya. La gente vuelve a sentarse para ver lo que nos depara la segunda parte en el Santiago Bernabéu. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¡Madre! ¡Cómo no lo paren! ¡Menudo pase! ¡Esto puede acabar en gol! ¡Darmian! ¡Insigne! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Despeja ese centro que podría generar peligro! ¡Atención que el pase es robado! ¡Insigne! ¡Va a centrar! ¡Pierden el balón a la primera! ¡Silencio! ¡Va a opinar Paco González sobre el bicho! ¿Qué te pareció Cristiano Ronaldo en la primera parte? ¡Partidazo el suyo hasta el momento creo yo! ¡Lleva dos goles y su equipo gana! ¡No sé si irá por el hat-trick pero ganas no le faltarán! ¡Inmóvil! ¡Darmian! ¡Entra en zona de peligro! ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Sale para evitar sorpresas! ¡Cross nunca falla esos balones! ¡Ojito que entra en juego Gareth Bale en la zona peligrosa! ¡La ha tenido! ¡El gol estaba cantado y ha fallado! ¡Qué pena Maloro! No sé si le habrá podido la presión o qué le ha pasado ¡Insigne! ¡Los fans se comen las uñas! ¡Peligro para la faga que bien metió el balón! ¡Gol! 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 La curva justa Peligro, peligro El balón queda suelto Tras esa entrada Cristiano con el cuero Bale Si señores, así se roba una pelota Menuda entrada Otro pase perfecto Iván Falla el pase Y no recupera el rival Desde ahí podría incluso tirar Intercepta justo a tiempo Uy, uy, uy Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra El esférico lo controla Cristiano Insigne La ocasión está ahí Así es como se busca El hueco a la espalda Gol, 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 gol Desde luego Si siguen defendiendo así Ya pueden encomendarse a todos los santos Insigne Insigne Inmóvil 20 minutos más Y llegamos al 90 del partido Paco Uy, Dios mío La entrada ha sido durísima Podría sacar la tarjeta Carvajal Se la devuelve Han tocado y tocado el balón Pero al final lo han perdido Cristiano Ronaldo se interna Que bien buscó el hueco Carvajal Cross Entramos en la recta final del encuentro 15 minutos Encuentra espacio Comien lo vio Gol, 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 gol El balón golpea en el posto y se cuela Que gran disparo y ese palo ha sido providencial Para despistar al portero No sé si decirte que el disparo iba con toda la intención O un pelín desviado Y el jugador ha tenido suerte Podría haber una buena ocasión Mira, mira, Paco Mira, mira, no los oyen Mira cómo ruge el estadio Para animar a su equipo En este momento clave Claro, Manolo Es que el partido no se acaba hasta el pitido final Y todavía pueden aprovechar jugadas como esta Cross Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Atención que su posición empieza a ser peligrosa La jugada acaba pronto y toca volver a presionar Han sido contundentes y se han sacado a córner Pero ahora, cuidado que hay que defenderlo Atención porque el balón pega en el travesaño Y la pelota aún no ha salido, Manolo Mira, Paco, escucha los aficionados no dejando animar a sus equipos En los últimos minutos de esta igualada final Hay que decir una cosa, que el ambiente y el comportamiento de las hinchadas está siendo ejemplar Esco Corta el pase y puede haber contraataque Ahí puede haber una oportunidad Retrasa la bola Sale estar siempre en su sitio Y será córner Esta puede ser la última oportunidad ¡Madre mía! Saca el corto A ver quién remata el centro en el... ¡Uy, qué rabia da que se te escape una victoria tan poquito del final! Y qué subidón para el rival, ¿eh? Seguro que los minutos que quedan van a apretar al máximo Hay que admitir que han estado finos, Paco Ha sacado también ese córner del de la esquina derecha Que se veía que era gol en el momento que ejecutó El partido está siendo tremendamente disputado Y prueba de ello Es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado Vamos a tener dos minutos de descuento Dos minutos y yo creo que está bien Entre dos y tres habría añadido yo ¡Inmóvile! No sé si van a conseguir ponerse por delante Pero desde luego la... ¡Candreva! ¡Qué parada! Esa pelota llevaba veneno El portero ha evitado que se... El árbitro decreta al comienzo que la prorroguen los futbolistas Tienen una última oportunidad de definir el partido para sus equipos Tony Kroos Puede haber peligro en esa jugada Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Casemiro Si quieres atacar antes tienes que recuperarla Manolo El colegiado sanciona falta en contra del Madrid Berratti Berratti Está en disposición de disparo Pierden el balón a la primera Casemiro Recuperan el balón a ver qué hacen ahora con él Intenta el disparo El pase no le sale como esperaba Berratti Peligro, peligro ¡Qué bien! Pase, viene, pase, va ¡Qué maravilla! ¡Modric! El cuero queda suelto tras la entrada Entra el atacante y le quita el balón Cuidadín, cuidadín que tira fuerte Sigue el juego, ventaja para el Real Madrid El colegiado pinta a golpe, Franco directo Cuidado que el Madrid puede crear peligro Dos minutitos de tiempo añadido por delante 120 segundos más para los caruguitos Dos minutos Yo creo que ha tomado una buena decisión el colegiado ¡Qué bien! Se anticipó y recuperó la pelota El pase es interceptado Y así termina la primera parte de la prueba Ya rueda la pelota en esta segunda parte de la prórroga ¡Qué partido estamos viendo, Paco! Desde ahí podría incluso tirar Y pierde la posesión ¡Uy, balón que queda suelto! ¡Qué gran pase al hueco de Bale! Atentos a la ejecución de Cristiano ¡Gol! 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 Vuelta a demostrar su capacidad goleadora. Está buscando los apoyos. Sergio Ramos lo aleja de su área. ¡Madre! Ocho minutos más que se van a jugar de esta prórroga. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. ¡Inmóviles! ¡El bicho tiene el balón! No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pases. ¡Mira, mira dónde está Bale! ¡Gore Bale! Vamos a ver qué nos deparan estos últimos minutos porque la emoción está servida. ¡Vaya jugada podría ser peligrosa! ¡Qué ocasión tan buena! La rapidez de reflejo que nos acaba de mostrar este portero es extraordinaria. Se ha movido con una... ¡Gran pase! ¡Talento puro de Isco! Han estado a punto de ver el susto y ahí no sabemos que va a salir de aquí. El árbitro le indica al cuarto árbitro con el dedo índice y corazón. ¡Dos minutitos! ¡Dos minutos! A mí me parece poco, pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas. Termina el partido en estos mismos instantes. Mira Paco, hay jugadores que hay que hablar de ellos sí o sí cuando juegan bien y cuando juegan mal. Uno de ellos es el bicho Cristiano Ronaldo. Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo. Conseguido un hack-trick y ha vuelto loca toda la defensa. ¡Perfecto! ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio preparados para recibir el trofeo. ¡Que les acredita como los mejores! ¡Que les acredita como los campeones! ¡Cógelo! ¡El capitán lo mece, lo baja! ¡Una, dos y tres arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oye, oye! ¡Ahí están los ganadores del trofeo del año! Y ahora llega el momento, el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón, Paco. ¡Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos!